La Número 1 de todos los tiempos ¡Yel de Ecuador! ¡Yel de Ecuador! La FIFA de Ecuador ¡Ya que me diga que sea! ¡Ya que donde? ¡Ya que sí que sea! La FIFA de Ecuador ¡Ah! 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 ¡Ay una brazil better! ¡Ay una brazil better! Come empezamos con el espectáculo ¡Yel de Ecuador! ¡Yel de Ecuador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!